¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dos? ¿Nada más dos? Sí, nada más. Están los que sirven primero la leche en el plato y luego el cereal. Y también están los malditos psicópatas que le echamos primero el cereal y luego los ahogamos con leche. Tú, Danik, así bien enfermos. Así los vemos como Jack Nicholson. A ver si te voy a comer todo. Te voy a tragar ahogado. Danik, ¿tú qué le echas? Qué rico, tengo mucha hambre. ¿Le echas primero la leche o primero el cereal, Danik? El cereal. ¿Cereal? ¿Y los ahogas? No. Dígate que no, porque no soy muy fan de la leche. Pero bueno, ¿les echas algo tú? Jugo de naranja. No, no manches. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entiendo que en toda esta vida son gustos, ¿no? Pero tenemos que llegar a ciertos acuerdos, no manchen, ¿no? Para avanzar como sociedad, yo creo, ¿no? Antes de empezar, quiero preguntarles, ¿qué prefieren? ¿Dulce o salado? Soy Elmo. ¿Sulce o salado? Las dos. ¿Las dos? Primero el olor y el olor dulce. Porque cada bando tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, miren, por el lado de los dulces está el pastel, ¿no? Ay, que puede ser de chocolate, de tres leches o red velvet, ¿no? Pero funciona para festejar y reunir a la familia. Exacto. Y decirte que ya estás más viejo cada año. ¡No! Y las cuatro de las mañanitas te asfixian contra él. ¿Y saben qué? No. Todo lo dulce empalaga. Mira, está el niño. A él no lo empujaron. Él, vámonos. ¡Qué fuente, fuente de chocolate! ¡Cómo no! ¡Vá, cala! Ahora, con la sal, ¿no? Lo salado. Está perfecto siempre y cuando... Está crudo ese niño. ...que esté en su punto, ¿no? Porque una comida muy salada es como... Es como lamer la frente de un abuelo, ¿no? Es agradable. Así de... Sal horrible. Sal horrible y seco, ¿no? Abuelito. Como cartón, güey, ¿no? ¡Vá, cala! Un unicel, vámonos, ¿no? Galleta animalito. Pero por eso las recetas dicen una pizca de sal, ¿no? Pero, ¿qué diablos es eso? ¿Qué diablos es una pizca de sal? ¿Qué clase de medida poco precisa es esa? O sea, es como cuando te dicen... No, pues más o menos, güey. Si es o no es. Eso no es. No, más o menos. Es o no es. O como te dicen... No, pues yo quiero agua tibia. ¿Qué? O sea, no probé física para que me vengas con temperatura fría, caliente, tibia. No, no, no. De verdad, tibias mis pokebolas. Ahí están. ¡Las pokebolas! ¡Bien tibias! Ahora, lo dulce, ¿no? Casi siempre es como un premio, ¿no? De chiquito salías del dentista y ¿qué te daban, Daniel? Una paletita. ¿Qué te daban? Una paletita. Blanco en maña. Todo para que después regreses con más caries con él, ¿no? Así te va tu paletita. Lo hacían adrever para tener clientes. ¡Claro! O sea... Es eso. Cuando terminas de comer... Este dentista, qué enferma. O sea, cuando terminas de comer te dicen... ¿Quieres postre? Y normalmente es algo dulce, ¿no? Siempre. Un helado es lo mejor que te puede pasar en un mal día. Y cuando tienes un mal día, te dicen que está salado. O sea, no entiendo. Sí, por qué. Está salado. Mira, pobre niño. ¡Ay! Este es una combinación, ¿no? Él es muy dulce, pero está salado. ¡Ay, mira qué bonito y atorado! Ahora, no entiendo a esa gente que le encanta mezclar los sabores, ¿no? Por eso nació esa categoría de agridulce, ¿no? O sea, más sana comida china y todo el pollo es agridulce. Otros que no soporto, está esta gente que se compra un helado de vainilla y se atreve a tomar una papa frita, untarle el helado y comérselo. Esa es la anexa. El refresco con helado de limón. No, no, no. ¿Les encanta con helado de limón? ¿Cómo? ¿Refresco de qué? Sí, o sea, de que cola con... Ajá. ¿Con limón? Sí. No, qué onda. Una bolita de limón. Ay, con ron. Al arder, ¿no? Cola con limón. Vamos al hashtag, yo prefiero. Hashtag, yo prefiero. Yo prefiero salado. Así es toda mi jugosidad. ¿Quién? El escorpión dorado. Un beso, un beso bien salado. Toda mi jugosidad. Con toda su lengua ahí, bien arriba. Hashtag, yo prefiero dulce, porque así me llamo. Dulce María. Ah, mi vida. ¿Cómo se llama? Roberta, ¿no? Roberta. ¿Cómo era el apellido? Roberta, ¿qué? Bergolini. Roberta. No, 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 no. Bergolini. Yo prefiero dulce, porque soy una gomita. Ah, mi vida, gomita. Mi amor. Que ya no sabemos si es gomita o tres gomitas, ¿no? O cuatro gomitas. O seis panditas. O cuantos. Déjale en paz ya. Cuando metes la mano en la bolsa. Cuando te vienen las panditas pegaditos. Ya. ¿Vienen así como fusionados? Seguramente así es. Y viene algo en eso. Ay, no, y lo... Ay, pero bueno, mejor vámonos con la batalla zonitera del día de hoy. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos a Big Bang con Fantastic Baby. Es medio vintage, pero ideazo. Oye, EXO con Call Me Baby. Ajá. Tienen buen look esos de EXO, ¿eh? Llámame, bebé, llámame. Y a Shiny con Ring Ding Dong. Ay, ¿cómo? A votar, a votar, a votar. ¿Por quién vamos? EXO. ¿Un super team? EXO. EXO porque parece EXA, EXO. Oye, a ver, a ver, ¿la contra? Dani, ¿cómo es Ring Ding Dong? ¿Cómo es? Ring Ding Dong. Oh, Ring Ding Dong. Ring Ding Dong. Pues fíjense, fíjense que yo también... Ajá, tú también. ...voy a votar por Llámame Bebé. Ah. Call Me Baby. Llámame Bebé. Yo también voy a votar por EXO. Es que en el Llámame, ahí fue donde me espanté un poco. Manden ahí, voten, no sé, like, corazón, emoji. Esto es en el Facebook de EXA TV Oficial para que decidan cuál es el video ganador. Y obviamente la banda ganadora también tendrá su especial en EXA K-Pop el lunes a las dos y media de la tarde con Opa Kim. Mira, podríamos decir que es de las consentidas de acá, de tu... Las consentidas. De las favoritas, claro que sí. Me dicen que si sumamos todo, podría tener por ahí unos 15 millones... Nada más. ...de fans, suscriptores, amados de la web. Con ustedes, Legna Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Legna? Bien. Bienvenida. Ay, Legna. Ah, oye, la primera vez que nos vimos fue, no sé si te acuerdas de mí, en el... No, no me acuerdo. En el IDC. Te pedí en autógrafo. ¿Cuándo fue la primera? ¿Aquí? No. Sí. Ah, ¿primero viniste acá? Ay, ya ni se acuerda. ¿Qué tal? ¿Primero viniste acá? Ah, es que fue la misma semana, ¿no? Por querer quedar bien. Sí, 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 fue la misma semana. Sí, sí, sí. Por querer quedar bien. Hola. Primero viniste acá y luego nos vimos en el IDC. Pero como no me saludaste bien, pensé que no te hubieras acordado de mí. Le volteé los ojos. No, no. ¿Me estás siguiendo? ¿O qué nadie? Ajá. Pero ahí viene este mierdo. Ay, hicimos un TikTok en IDC, ¿cómo no? Mi primer TikTok fue contigo. ¿Aquí? 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 Ahí, 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 ahí. ¿Dónde empezó su vida tiktoker? Yo soy esa persona que quiero volver a todo el mundo tiktoker. Tú eres mi madrina. ¿Tú eres mi madrina de TikTok? Sí. Oye, ayúdame porque tengo dos seguidores yo, ¿eh? No, yo soy feliz, ¿eh? A mi mamá y una prima. A ratos somos un TikTok. ¿Cuál fue el primer TikTok que hiciste? Era un dip-sync de la canción de... Borracho con el corazón. ¿Sabes cuál es esa? Uy, este, un gol. Ah, de gol. Ay, pero es que ya sé cómo se llama la canción. ¿Alguien sabe? La primerita canción, ¿no? Sí. ¡Canta un bella! ¡Exacto, esta! Y justamente nada más le hacía así, iba haciendo como el dip-sync. ¡Órale, o sea, se fue internacional ya! Hace mucho tiempo de esa rolita. No, como tres años, dos años y medio, ¿no? Es mucho tiempo. Estuvo en un verano. ¿Cómo se llamaba Wolfman? ¿Wolf cómo? ¿Wolf? ¿Wolverin? 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 ¿De mi mamá? ¿Wolverin, hijo? ¿Wolverin? ¿Wolverin, el que está cantando? Guau, o sea, no te fuiste ni a nada mexicano ni Tigres del Norte, te fuiste, vámonos. Es que es una rolota esa, ¿eh? Sí. Pues yo entré y en ese momento era como su boom de ella, entonces dije como, ah, pues vamos a hacer esta. Lo más gracioso es que siempre que me suben como de el primer TikTok de Legna, me suben con la de Scooby-Doo Papa. No sé si no. La gente me recuerda con esa. Oye, otra bellísima Scooby-Doo Papa. ¡No! ¡Wey! ¿Cuál es esa? Todavía vivía Paco Skane. Todavía Mayito Besarios no traicionaba Paco, güey. Oiga, ya me están haciendo sentir muy vieja. No, 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 vámonos a la actualidad. Detox, ¿tiene baile de TikTok? ¡Claro! ¡Ay, tenía que ser! Tenemos que hacerlo ahorita, ¿no? De hecho, nació. De hecho, yo siempre les enseño el pasito, el primero, porque la gente lo ve muy difícil, pero no está tan difícil. Ahorita no tienes que decir eso. Sí, entonces voy a dar los tips. De hecho, creo que es el que vamos a bailar más adelante. ¡Órale! Me encanta porque sí manejas súper bien las redes, obviamente eres de las favoritas de TikTok. Mira, estamos viendo el video, pero ahora dándole a la música, que... ¡Ay, no manches que lo dirigió Ilan Becker! Sí, claro que sí. ¡Noticia de último momento! Sí, por eso quedó así. ¡Ilan Becker se une a la familia de Exa TV! ¡Ah, ¿en serio? ¡Va a estar en Random! En Random va a estar contando historias de artistas. ¡Guau, no! Así es, exactamente, ayer en Random... Este... ¡Ay, ya nos notició de último momento! ¡Perfecto! Bueno, pues yo ya bien emocionado. Estuvo en Random. ¿O sea, ya no va a estar? Va a estar todas las semanas. ¡Ah, qué buena onda! Es algo súper cool, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cómo fue la relación para realizar este video? ¿Le metiste mucha mano tú o te metió más mano Ilan? No, es que es una historia real. Yo estuve en una relación muy tóxica. Entonces, es mi historia vuelta a video. Y la canción también. O sea, todo tal cual. ¿O le metiste ahí su...? Oye, y esto no vio la... Al contrario, el equipe... No, es actor. Imagínate, es una historia real, ¿no? No. ¿Qué van de hacer, no? Sí, lo acabamos de hacer. O sea, ¿qué hace una semana? No, un poquito más. ¿Eras güerita? No, era peluca, es peluca. Ah, ¿cuántos looks usas ahí? Dos. Acuérdate que a mí me encantan los cambios de look. Tres, dos, 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 dos. Ya platicamos de eso anteriormente. Me vio la mirada así los cambios de look. Oigan, estén atentos porque también Legna Hernández va a estar en el podcast de Tunaiteros. ¡Sí! ¡Tú, tú, bueno! Tiene que verlo. Temos que te vas a pasar. De las primeras dos invitadas. De hecho, mañana sacaremos el primer capítulo a penitas. Así que, por favor, suscríbanse ahí a Spotify, a la cuenta de ExaTV y también en YouTube por ExaTV. Bueno, hablando de la música. Entonces, te pusiste acá bien intensa y escribiste detox y eres acá hasta novia bipolar, ¿no? Tóxica. No, al contrario. Yo soy la víctima. Ah, tú eres la víctima. La víctima. Es que no has visto el video. Tienes que verlo. Tarea, tarea. Tienes que ver el video. Está muy bueno. Vamos. Acepto. Yo lo acepto. Lo que diga Legna, yo lo acepto todo porque es mi madrina. Y siempre viene a ver mi madrina. Claro. Entonces, te lo acepto todo. Dile que ya madure, ¿no? Por ahí. Ya madura. Sí. Ok, esto es. Vamos a jugar un poquito. Bueno, antes quiero decirles que chequen, por favor, Detox. Tienen tarea como yo para que vayan a YouTube y busquen Detox de Legna. Ya está en todas las plataformas, ¿cierto? Sí. Ya pueden escuchar en todas las plataformas, pero vale mucho la pena ver el video. Está lindo. Sí. A ver cuándo vienes a cantarlo. Pues bueno. O una próxima visita de Legna. Oye, está pendiente. Está pendiente. Hoy agendamos la siguiente visita para cantar. Esto es, dibújame esta. Bien. Dice, competirán contra Nick Legna Hernández. A ver, a ver, ahora sí. Se le hará a las dos una pregunta y tendrán que dibujar la respuesta para ver quién hace el mejor dibujo en el pizarrón. Tendrán solamente 20 segundos para hacerlo. Ok, ahí les va. Ya lo siento más a gusto. Obvio. Van a tener que dibujar y luego lo muestran a cámara, por favor, ¿ok? A ver. Es el que llega en Navidad a darle regalos a los niños. Ay, no manches. No, digamos que es, ¿no? Puede ser el tío borracho. Dibújalo. O sea, tienes que responderme con un dibujo Legna. Vamos a ver si realmente se acerca. O puede ser un papá que nunca ha estado con su hijo y nada más en Navidad se sintió mal. Claro, también. Que lo mandó. Con los cigarros y que nunca regresó, ¿no? Que fue porque en Navidad se acuerda, ¿no? Pero no llores a tu amigo. Papá, papá, ¿por qué me hiciste? Muy bien. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pizarrones al frente! A ver. ¡Órale! No, no los muevan, no los muevan, no los muevan. Ahí al frente. Muy bien. ¿Qué era, papi Klaus? Me encanta tu títere. Es como un títere, es como un títere muñeco de nieve. Muy bien. Y el de Legna, muéstralo, por favor. Ese es más muñeco de nieve, ¿no? Sí, este es más muñeco de nieve, pero también... Para que se entendiera la Navidad. Es como de... Era para enfatizarlo. Es como de plastilina, ¿no? Salta Cruz es su cumple. Sí, de cumpleaños. El hombre de Maravisco. Puntos para... Dani. ¡Legna Hernández! ¡Ay! Ahí se quedó, dije, hizo eso, ¿eh? Sí, es para Legna. Lo hizo muy bien Legna. Hoy has perdido todo porque... Te quiero, bebé. Ahí les va. Yo te lo voy a dar a ti, ¿eh? Ahí les va. La neta sí, ¿no? La neta sí. Ella es mamá de tres. Dora. Es mamá de tres y esposa de Homero. Ah, bien. Ok. No puede ser. Está bien fácil. Homero, ¿qué está faltando? Cinco. Qué maldito compresión, ¿eh? Se faltan todavía a dibujarle. Me encanta dibujarle ahí en la ventana. Me parece enojada. En la ventana de Reforma. Me gusta, muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, muéstrenla. Y no le muevan. Espero que por el cabello se entienda. No le muevan, no lo muevan, no lo muevan. Ahora sí ganó Danique. Muy bien, me encantó el Gerald que dibujó Danique. Nomás despeinada la mía. Me encanta. Me hiciste muy bien. Y a ver, el tuyo, Legna, ¿lo he visto bien? Ok, bueno, pues está padre. El de ella es como... Es una casa con un sol, eso. Sí. No, es un dibujo de una niña. No, es un dibujo de una niña. Dios, ¿no es? Quiero el palito. Ok. Y la ganadora de este round es... ¡La salchicha de Danique! Muy bien, era Marge Simpson, sí, lo más parecido. Lilianita. Ahí les va. Ah, está buena esta, ¿eh? Es el intérprete de... Ella es callaíta. Yo perreo sola. Ok. Da Kitty. O Da Kitty. O Da Kitty. O Hello Kitty. O Hello Kitty. Y también es luchador ahora. Es luchador... Ay, no, Marge. De la vida, pero de la vida. Sí, estuvo de luchador con un traje bien pegadito. Siento que le estoy quitando el flow que tiene. Diez, nueve, ocho, siete, seis. Que dibujarán cinco, cuatro, tres, dos, uno. Lo hice calmo. A ver, vamos a ver. Ay, güey. Quiero aclarar que... Legna Hernández... Bueno, ese es el de Danique. Y Legna hizo a Pitbull. ¿Te quedó muy bien Pitbull, Legna? Con el gómalo. Le faltó el cabello. Fue muy poco tiempo. Legna hizo a René Franco sin el sombrero. Sí. Quiero aclarar que yo quería ponerle como los lentes. Ya saben qué utiliza con ese flowcito. Pero le hiciste mega pelón. Y lo hice como... No sé. No, no, no. Me parece a mi primo. Parece joystick. ¿Te quedó muy lindo tu joystick? Me parece a un primo que tengo. Y Danique Michelle... No era Bart Simpson. No era Daniel el travieso. Me quedé con los... No, pero sí está chido el de Danique. ¿Quién gana Atomics? Danique, la neta. Creo que... Pero Bad Bunny no usa tanta gorra. Es que hay cosas... Se entiende, ¿no? Son las orejitas. Sí, tal vez. O sea, bueno, era lo que quería decir. No, no. Perdón, pero no te puedo dar ese dato. Oye, el dibujo de Danique parece que vete a la vez. Yo creo que queda en empate. ¿Te lo descompáramos? En un triste empate. No, yo creo que gana Legna. Porque hubo una época en la que Bad Bunny sí estaba pelón. Te faltó dibujarle como las líneas. Y sí usaba esos lentes. Según yo, los lentes eran... Pero además lo dibujó manco. Pero sí lo hice como medio... Manco y con problemas de escoliosis. Ninguno le tuvimos brazos. Los dos. O sea, ¿ustedes creen que Bad Bunny no tiene brazos? ¿Por qué no le pusimos brazos? A ver, también nos bajó porque eso. ¿Quieres que hasta le dibujen la cicatriz? Es manquito, es manquito. Bueno, ganadora Legna Hernández. Y Danique... Eso fue por amabilidad, ¿eh? La cara, Danique. Oiga, ya vamos de regreso. No te vayas. Está con nosotros Legna Hernández. Y seguimos con mucho, mucho más entonaje. ¡Eaah! Para festejar el Día del Niño, Exa TV y Recorcho les presentan Family Fest. Con la participación de Lunay. Alesia Cara. Fanny Du. Jos Canela. Nicole Gatti. Fran. Deorro y Lua. Conducen Luna Sofía y Milo Mods. Presentado por Cata Plum. Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde. Solo por Exa TV. Saludos a Alejandro Castro, que está viendo Atomix en vivo. Kirrus Ragnarzon. Ese es mi primo. No sé dónde diablos eres, hermano, pero gracias por compartir. Gustavo Martínez, dice, me encanta Danique. Ay, ay, ay. Miguel Toscano. Le mando un beso a Legna. A ti también me encanta. Y Karina RZ. Qué feo está el Atomix. Ay, gacho. La verdad es que sí, pero mira, hay otros atributos que te puedo mostrar. Que lo compartió. Muchas gracias. Y Daniel Aguirre. Y como cada semana, el buen Diego Becerril dándole, ¿eh? Ya se está volviendo a tu naitero. No, más bien. A ver cómo lo invitamos, ¿no? Se lo merece. Aprovechando redes sociales, recuerden que está ya este combo en este mes del niño. O sea, el mes del niño. Tenemos el combo. Tenemos el libro de Jime Ponchi y el libro también de Crafty Planner. Así que, por favor, va la segunda imagen a aparecer en pantalla. Sácale captura. Sácale fotito. Sácale. Súbela a tu nait. Y a tu nait. Sácale. Y a tu nait. Arribando a tu nait y a exa tv. Así es. Van a ser tres imágenes, ¿no? Ahí está la segunda. ¿Cómo se llama? Twitter. Twitter. Órale. Twitter. Órale, órale. Sácale la foto. Sácale la captura. Donde sea que sea. Es el regalo perfecto, ¿eh? Para el día del niño. Ahí está. Muy bien. Falta una imagen. Eso y un Xbox. Eso y un Xbox. Dije, vámonos con TikTok Tonightero. Eso y un Xbox y una tv. Ya sí. Y un cuarto nuevo. Muy bien. Me tengo que parar porque creo que esto es más, este, pues así, más onda de baile. Estiramiento, estiramiento. Mi madrina y maestra del TikTok, Legna Hernández. Un aplauso para ella. Ay, papá. Nos va a mostrar y nos va a enseñar cómo debemos hacer ese TikTok. Así que vamos a ver el TikTok y vamos a hacerlo entre Danik y yo. A ver, vamos a ver el primero. Siempre quise calificar los TikToks. ¿Cuál vamos a hacer? Lo voy a sentar con cara de... Muéstramelo ya. Vamos a ver. De fuera algo. A ver. Ah, ok. Supremo. Y luego, ah, manita, mano. Y lo hacemos así, cabeza. Ok. El gran tema acá que es valorable es que ella lo está haciendo en tiempo real, Danik. Danik lo pone lento y entonces yo le doy aquí, acá. Y entonces ya en TikTok, tictú bien rápido. Siempre haciendo trampa. Entonces, aquí. A ver. Tienes dos pies izquierdos. A ver, ahí les va. Sí. Yo quiero ver a Gabo hacer el pasito de la pompa. Es que, güey, está difícil, ¿no? Porque hay que estreñar panza, ¿no? Entonces... A ver. Ok, va. Danik, adelante. De hecho, se hace lo primero a ti. Es que si Danik sí los estudia. Sí, sí, sí. Consejo de la que debo hacer. Me gusta. ¿Qué consejo me das? Tengo que llevar el ritmo, ¿no? Oye, las uñas todavía son las mismas. A ver. Mano, aquí casi te tocas. Allá la ingle. Y luego sacas la mano. Y les da... No sé que te van a pelear con nadie. ¿Así? Como pasitos de la academia. Así. Ok, ahí te voy. Ahí les voy. Y perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pueden cerrar un poquito más para ver así como... Ay, mi panza. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Mira la voz. Tu panza tiene vida propia, ¿ya vieron? Se mueve como parte. Tiene el ombligo salido. Como Shakira. Ay, güey, tuve un hijo. Ya tuve dos hijos. Eres de ombligo saltado, brother. Eres de ombligo saltado. Ombligo saltado. Ok, va a hacerlo, amig. En tres, dos, uno. ¡Ya! Pero... ¡Uy! ¡Orale! ¡Yay! ¡Muy bien! Casi, casi, casi. Ahí voy yo. Creo que ya se vea dónde va mi preferencia, ¿no? Espera a que empiece. Ahí voy yo, ¿eh? Nosotros no, mamá. Venga, dame todo. Eso. Eso es para ti. Ahí va, ahí va. Te echo buenas vibras desde acá. Como cuando agarras un gosanito y le pones un limoncito. Un limón. Ok. Te faltó la charta, Gabón. Energía traigo, ¿no? Sí, pero mucha. Emana mucha neumonía. Mi Oscar de OV7, ¿eh? ¿Quién lo hizo mejor que OV7? Este... O sea, te tengo que reconocer la actitud, pero... Yo vi. Yo vi al público. Se veía muy sensual. Yo vi al público. Producción, por favor. Danik. Yo pensé que iba a llegar a robar el punto. Estas son las necesitas de baile. Bueno, pues muchas gracias, Legna. Gracias. No se te va a quedar. ¡La caigadora, Danik! ¡Michel, ahora sí! Hoy ha sido... Oye, Gabo, ¿no se te bajó la presión? Un poquito, un poquito se me alteró el corazón. Ya lo veo cansador. Sí, sí, sí. Oye, Legna, muchas gracias. Ay, te queremos mucho. Un aplauso, Legna. Bravo. Estás pendiente que nos cante y todo. Que nos cante. Pero yo vuelvo a venir. ¿Les parece? Me gusta. Pero un pedacito, ¿no se puede un pedacito? Claro. Sí, yo llegué aquí y ya sabían a dónde venía ella. Así como de... Ajá. ¿Te explicamos a dónde vas? No, no, yo ya sé a dónde voy, ¿eh? Yo ya he venido varias veces. Ah, me maquillé ayer, güey. Ah, no, ya vine ayer. Muchas gracias, Legna. Estén atentos para el podcast. Y ahora sí, vamos con un estreno acá también en XTV y en Tonight. ¿En serio que sí? Llega tu peor pesadilla. Ya sé si no, güey. El Geniaos estreno exclusivo en Tonight. ¡Sí! ¡Wow! La neta, este... Se me olvidó subir la story para hacer la votación. Bueno, pues aquí tengo los dos castigos. Depende de quién pierda, va a elegir su castigo. Los dos están bien manchados, así que no se preocupen. Les haces un coctelito por acá o aplicar el hielo en alguna parte de su cuerpo 10 segundos. Esto es el y qué pasa. Y vamos a ver el video. Es una pelea de Chun-Li contra Ken, ¿ok? A ver. A ver. Pues va a ganar Ken. ¿Quién es el ganador de la pelea? Esto es un y qué pasa gamer. ¿Ok? Atentos todos. Está Chun-Li dándole. Chun-Li versión Danik, ¿no? También con sus trenzas, dándole duro. Y está Ken, que a mí se me hace ya esto violencia de género, ¿no? O sea, ya le está dando su mano. Ya le ganó Ken. Ok, ahí perdió Chun-Li, ahí perdió Chun-Li y ganó este güey, ¿no? Que no sé si es Ryu o Ken. No, es Ken. Ryu es el... Pero no es el de Barbie, ¿verdad? No es el de Barbie, es otro. Chun-Li ya se enojó, le dio su patadón en el hocico. Y vámonos, ¿cómo no? Venga, el periodicazo, vámonos. ¡Ay, güey! ¿Cómo le está dando, eh? ¡Ay, no, no, no! Oye, Ken, no comas tanto polvo que hay que cenar, hermano. La está reventando. No, 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 le está dando duro. Está pegando. Ahí le dio miedo. Dura, trabajando duro. Patada. Dos. Tres puntos para Chun-Li. ¡Uno! ¡Para! ¡Para! Cinco puntos para Chun-Li. ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana Chun-Li o Ken? Chun-Li. Escoja uno cada quien, no gana equipo. Creo que sí le voy a Chun-Li. ¿Eh? Chun-Li. Es que no es hacer equipo, es que yo le voy a Chun-Li y ella le va a Chun-Li. También. ¿Tú dices que va a ganar Chun-Li? Sí. Yo también. ¿Y tú, Atomix? Pues sí, porque ve. Le estoy diciendo que no gana equipo. Ay, ¿entonces qué? Pues salte del foro. Ah, bueno. Chingado con permiso. Chun-Li, entonces. ¿Chul-Li dicen que va a ganar Chun-Li? Sí. Ay. ¿Y qué pasa? A ver, dale play. Se va a lo ataste, güey. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ah, no, espérate. Esto está poniendo sabroso. Juece, Chun-Li, dale dos. No, dale tres, dale cuatro. No, deja que se para. Chun-Li, Chun-Li. ¿Qué pasa? ¿Quién va a ganar? Ay, no, no, no. Ya, ya. Dale todo, Chun-Li, por favor, te lo ruego. Aposté toda mi quincena para ti, mija. ¿Qué pasa? ¡Vámonos el combo! ¡Venga, le dio con todo, con la patada! ¡Eso! ¡Esa patada! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Perdió Chun-Li. ¿Perdió? ¿Perdió Chun-Li? ¡Carlito, le está pegando a Chun-Li, Carlito! ¿Gané yo? Sí. ¡Gané yo! ¡Uh! Muy bien, me encanta esto. Obvio, no quiero ningún coper. Es momento de prepararle una bebida. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? No, hielo. ¿Tú quieres hielo? Ok, ven, muy bien, Danik. Son 10 segundos en... En la espalda. No, yo, yo, el público elige, el público elige dónde metemos el hielo. Entonces, este, en la espalda. No, te pasas, güey. Ahí va, son 10 segundos. Perdón a la gente de producción, voy a mojarles los cables. Estamos en tiempos de enfermedades. Ahí les va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, Ya. Ya quité 5. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, ¡Bravo, bravo, Danik! Ya no sé cómo sacarte estos, espérate. Aquí voy, voy, voy. Cuídense mucho, chavos, qué gusto. Hace calorcito, cómo no. Y ahora sí, Danik, por andar diciendo que hacía calor en el... En esos hielos, eviremos la bebida del Atomix. Ahí les va. También estuve malo del estómago, acuérdate, no te pasa. Ay, güey. No, todavía traigo... ¿Quieres hielos o no? No, hielos no. Ah, bueno. Esto es salsa inglesa. Híjole, para mi diario. Esto es... ...vinagre. Traigo un hielo. No, poquito, no le pongas tanto... No, no es el vinagre. Y esto es caca. Cacao, perdón, cacao. Solo voy a poderle dar un traguito. Esto es cacao. Muy bien. Ahí le está. No, mami, estómago. Ahí está. Hay un chorrillo para llevar. Llévelo, llévelo. ¿Cómo no? Para que salga como cuando hace pipí, pero está haciendo popó. Él no sabe. Bueno, más bien ustedes no saben, porque estuve enfermo del estómago. ¿Qué importa? Estoy todavía. Vámonos. Y le voy a dar un traguito nada más. Dos tragos, dos tragos. Sí, sí, sí. Eso es la cura del estómago. No seas gal. ¿Unos tragos? ¿Uno? 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 ¿Con qué voy después? Ya. Dos. No, sí me espanté, güey. Me espanté. Sí pensé que venía. Sí pensé que venía. Oiga, vamos a la segunda parte de Sofía Carson, estrella internacional. ¡Vamos! ¿Estás bien? Tengo un hielo, tú. Tell us more about this, the single Fool's God. I know, it's a story, you know, I wanted to start with that and with that. So we can send it to the video. I know it's a story of a girl who's really in love, you know? Yeah. And she can't believe it. Are you that girl or is it like in third person? It's funny because they always talk about it in third person, almost as if I'm talking about like a movie, you know, or like a character in a movie. But when you're singing a song and you release a song, you're telling your own story. So there is a part of me and her. And yeah, Fool's Gold is the beginning of a love story, a girl who's falling in love for a love that feels too good to be true. And she can't help but wonder, like, are you for real or are you Fool's Gold? And we told the visual story through the concept of fire, because metaphorically, she's playing with fire. Actually, it kind of reminded me, like, you know, like this outfit from Hunger Games. Have you ever watched this movie? That's so cool. Oh, my God. Yes. That's awesome. So you are that girl. So you were that in love. So you're going to tell us your story, right? Yeah. That's good. I like when artists, you know, like get honest with their songs. Yeah. It's weird because I don't know if it's just me, it might just be me, but in my personal life, I'm not that great at sharing my emotions, you know, but it always tends to come out. The music has always kind of been the vessel for that. That's great. That's great. Yeah. Well, Sophia, how do you? Because I want, I want to talk, you know, about, about dates, about the singles are coming, but I know you're not going to tell me anything. So how about if we go and watch the video here in Exa TV? Let's do it. I love that. Yo soy Mike Madrigal y los veo para la próxima, tías. ¡Qué belleza de mujer! Sí, estoy muy padre. Check it out, por favor, las redes sociales de Tonight y también de Exa TV que subimos los contenidos también ahí a las redes sociales, desde YouTube, Instagram. Y ahora sí, aprovechen porque la gente que está en el Twitter, ¿qué hay, Danik? ¿Ya viene qué? Ay, pues ya viene la tercera imagen. Ya la tercera imagen para llevarse el combo de los libros. Aquí está. De Jime Punch. Ahí está. Jime Punch y Crafty Planner. Vamos con la última imagen. Ahora sí, en pantalla va a aparecer la última imagen. Ahí la vemos. Muy bonito. Última imagen. Screenshots. ¿Captura? Captura y va a ser vía Twitter. Ok. Esta es ya la tercera imagen. Arrobando a Tonight y a Exa TV, por favor, porque si no, cuando hay combo. Lléveselo ya porque es un gran regalo para el Día del Niño. Es el regalo perfecto. Es dos por uno. Y aparte yo, lo tengo que confesar, yo ya le di una leidita. Y Jime Punch está muy bueno, así que regalazo. Oigan, y también les recuerdo, esto no termina, esto no termina. Hay una sorpresa. Regresan los musicales a Tonight. ¿Por qué? Ya, por el amor de Dios, ya. Y tenemos a Alexa y Tino. Ya en instantes. Así que vamos a ver el video ganador. Vamos, vamos. Y regresamos con eso. El video ganador, ¿quién ganó, Danik? Ay, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? El que dijimos. ¿Quién no nos acordamos? El de Llámame Bebé. ¡Comi Baby! ¡Comi Baby! ¡Exo! ¡Video ganador! Y no te vayas, que viene el musical de Alexa y Tino. ¿Por qué? Y qué belleza tener invitados acá en Tonight con ustedes, Alexa y Tino. ¡Bravo! Gracias. ¡Gracias, gente allá arriba! ¡Felices! Oigan, felicidad. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Gracias por darse el tiempo. Estamos muy emocionados de tener ya acá, fiestón en Tonight. ¿Cómo se da esta unión? Yo sé que es una unión de amor, pero ¿cuál fue ese primer flechazo? ¿Cuándo se dieron ahí las miradas? Pues resulta de que yo llego en el 2019, en septiembre, para iniciar un proyecto de gira, gira tour, con talentos de distintas agrupaciones de los 80. Timbiriche, Menudo, Flan, Chamo, en fin, para chis. Y como estamos muy oxidados, nos venimos un mes antes para los ensayos de voz, coreografías, tal. Y ahí recibo felicitaciones de la mastresa, de la jefa. Bien. Por el documental y por la gira y todo el rollo. Y digo, hombre, me felicita esta moza tan lojana y guapa. Y además su cumpleaños es el 10 de septiembre y aprovechamos para celebrarlo, la invito a cenar. Oye, Tino, felicidades. Bueno, felicidades. Gracias. El amor triunfó. El amor triunfó. Siempre triunfó. Yo creo que siempre, sí. Y bueno, ya esta unión hasta musical, ¿no? Lo que nos va llevando la vida. Celebramos hace un año, cuando cumplimos un año, hicimos una canción que se llama Será porque te amo, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Alex y Tino. Y por la celebración, la gente le encantó. O sea, le encantó la historia, le encantó el dueto. Y a raíz de ahí, pues bueno, nos estuvieron pidiendo más y más y más canciones. Y bueno, pues obviamente dijimos, ok, vamos a enfocarnos por este lado. Y ahora sacamos esta canción que se llama Volar. Así es que sonará acá. Es una belleza. Y estamos todos de carnaval. Saquen todos los collares hawaianos, va a haber una fiestota. ¿Por qué elegir en medio de tantas canciones también? ¿Por qué irse directamente con esta? Porque es una maravillosa canción. Porque independientemente de que es del 58, que ha llovido mucho desde entonces, es total y absolutamente vigente, dado los tiempos que nos está tocando vivir a todo el mundo. Y porque nosotros no sabíamos cuando la seleccionamos. Porque saltó en mi playlist del teléfono, lo escuchó Loli y me dijo, esta me gusta, me encanta, quiero. Y luego nos enteramos de que había sido un himno después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, para muchos italianos, liberarse de toda aquella historia. Y también ahora en pandemia, volvió a sonar en los hospitales Volare. Y esto lo hemos sabido, como digo, insisto, después. Ya la habíamos seleccionado, ya estaba grabada. Y digo, fíjate tú el universo, cómo se haría con nosotros. Y es una perfecta bandera de que lo vamos a superar juntos. Le dimos el giro totalmente a la canción de Volare que todo el mundo ha conocido, que la han cantado infinidad de grandes artistas. Y nosotros, pues bueno, es una canción para bailar, para disfrutar, para que te desconectes un rato de lo que estés viviendo, de la situación, para que se la dediques a quien quieras, para que una persona que esté pasando un mal momento o una situación complicada, también le ayudemos. Es un apapacho, es un apapacho. Es un apapacho, la música no sana, así que... Así es, bueno, pues vamos a escucharla ahora sí, a disfrutar, sin quitarse los tapabocas, por favor, aquí en producción, pero sí a bailar, ¿eh? Con ustedes, Alexa y Tino, en Tulay. Pintarnos de azul. Creo que un sueño así nunca más volverá. Yo me pintaba la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba Hacia la luna brillando en la noche encantada Volaré Cantaré Azul Pintado de azul Negro Y pinto de blue Y volando, volando, cantando Más alto en el cielo, más cerca del sol Y la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo, más un ángel del cielo, cantando a esta dulce canción Volaré Oh Cantaré Azul Pintado de azul De blue Y pinto de blue Creo que un sueño así nunca más volverá Creo que un sueño así nunca más volverá Y de improviso el viento feliz me llevaba Más que a la luna brillando en la noche encantada Volaré Volaré Oh Cantaré Oh Azul Pintado de azul De blue Y pinto de blue Y pinto de blue Y pinto de blue Volaré 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 Oh Oh Cantaré Oh Cantaré Oh 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 Azul Pintado de azul De blue Y pinto de blue Y pinto de blue Y pinto de blue Azul Pintado de blue Bravo Wow muchas gracias ahí está fiestón 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 con buena onda por favor chiquen cada youtube de alex haitino que está apareciendo en pantalla para que se en la vuelta chiquen todo el material audiovisual muchas gracias a vosotros de verdad por invitarnos que es un placer estar aquí así es muchas después del tiempo por toda la onda yo soy gavo ramos y nos vemos hasta la próxima semana acá en tonight